Ay nada, me caes mal, yo le caigo mal a todo. Ah, ah, bueno, está bien. ¿Y cómo le caes mal un café? Diciéndole, café del demonio, te voy a destruir. Hola gente de la caja, soy la abuela Rita Exe. Y el día de hoy tenemos un plan malévolo para destruir a la abuela Rita. Pero antes de empezar el video, gente de la caja, quiero decirles que si les gustan mis videos no olviden dejar mucho like, 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 comentar y suscribirse al canal. También no olviden pasar ya mismo por la descripción del video que les voy a dejar los canales del tema normal, así que vayan y sigan los videos y vamos a empezar. Ay gente de la caja, estoy tan emocionada porque se me ocurrió una super mega idea para destruir a la abuela Rita. Ustedes saben lo que odia la Susie, sí, entonces yo, la abuela Rita Exe, me voy a ser amiga de la Susie. Me voy a complotar con ella para destruir a Rita. Así que gente de la caja, voy a ir ya mismo a la casa de la Susie. La verdad que no sé muy bien dónde vive, creo que por el centro, así que voy a tener que buscar su casa. A ver, creo que ahí está, vamos a agarrar mi auto malévolo y vamos a ir por la Susie. ¿Dónde está la vieja esta? Tendría que ir por acá, la verdad que a mí tampoco me agrada, pero todo sea por destruir a mi Rita. Ay, que siempre me quedo atrapada en este lugar. Dios mío, bueno, voy a estar aquí caminando, me parece que esa es la casa de la Susie. Ah, no lo puedo creer, Rita, no mentía cuando decía que tenía una casa hermosa. ¿Y esta cosa qué es? ¿Qué es esta cosa que está como acá flotando? Ay, yo qué sé, no entiendo nada. A ver, vamos. ¡Susie! ¡Susie! ¿Qué? ¡Ah! ¡Rita! ¿Qué haces en mi casa acá y me perturbas mientras como una dona? Hola, Susie, ¿cómo estás? ¡Ahora mal! ¿Por qué mal? ¿Y por qué apareciste en mi casa? Pero yo te pongo mal si yo soy una abuela buena. Y vienen son de paz. ¡Rita, Rita, afuera! No, te va a interesar lo que te vengo a decir, Susie. ¡Rita, que te vayas! Pero, Susie, quiero ser tu amiga. Yo no quiero ser tu amiga después de que te consideraste mi enemiga. ¿Vos te consideraste mi enemiga, Susie? ¡Te calles! Bueno, Susie vine en son de paz y vine a ofrecerte algo suculento, así que creo que a vos te va a gustar. ¿Ah, sí? No sé, no te creo. ¿Ah, no? No. ¿Y no me ves algo diferente? Sí, la verdad es que te olvidaste de cómo combinar ropa, pero no quería decírtelo. Ay, ¿viste? Pero estoy muy linda, como que parezco más malévola, ¿no? Si vos decís... Vení, Susie, es hora de la novela, que te tengo que decir algo. ¿Por qué me estás tratando tan bien, Rita? Porque vine en son de paz y amor, Susie. ¿Y por qué vendrías en son de paz y amor? Porque... Quiero decirte una cosa. Yo no soy Rita. ¿Y quién sos, entonces? Soy Rita, pero no soy Rita. Soy la parte... ¡Sos Rita, pero no soy Rita! ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien. Hoy a la mañana me tomé las pastillas. Pero soy Rita, la parte malvada de Rita. Soy Rita exe. ¿Rita exe? Sí, vos también tenés una parte exe, Susie. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué estás diciendo? Está loca. Sí, eso también, pero soy la parte malévola de la abuela Rita. Y quiero decirte que estoy muy, pero muy contenta de haberte encontrado. Porque sé que vas a ser mi aliada perfecta para destruir a esa vieja. ¿Que querés destruir a Rita? Sí, así yo. Soy la abuela Rita oficial. ¡Ja, ja, ja! ¿Y yo qué gano? Vos ganás el goce de destruir a Rita. ¿Qué te parece? Bueno, tal vez. ¿Cómo que tal vez? ¿Cómo que tal vez? Sí, tal vez. Tal vez. Esa sería difícil si vos sabés que la querés destruir a esa vieja tanto como yo. ¿Eh? No, pero tampoco te exageres. ¿Qué vas a hacerle a Rita? A Rita la voy a destruir. Le voy a apoderar de ella. Ok, 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 ok. Estoy viendo que sos demasiado malévola para mi gusto. Pero hagamos un trato. A ver qué trato. Si vos lográs que ella no gane el premio de las tartas de manzana, para que yo también pueda estar en el paquete de pan. ¿Sí? Sí. Te ayudo. Todo lo demás de destrucción y todo eso. Bueno, no es algo en lo que me quieran meter, ¿viste? Porque tampoco quiero andar ahí arruinándole la vida a la gente. Yo solo quiero ganar mi cosa de manzana. Pero lo vas a ganar destruyendo a esa vieja. Bueno, bueno, bueno. ¿Vos me lo garantizás? Me lo garantizo. 100% seguro. Ok. Entonces te ayudo. Bueno, Susi. Ahora me invitás a comer una rosquilla que tengo hambre, por favor. Bueno, está bien, menita, una rosquilla. Ay, me comes bien, Susi. La verdad que no sé por qué Rita te odia tanto. Porque le gané en un concurso. Pero esta vez le gané legalmente. Lo hice todo bien. Solo que ella se olvidó de presentarse. Y me odia porque se olvidó de presentarse. ¿No te parece ridículo? Sí, la verdad que me parece ridículo. Pero vos tenés cara de ser sobornadora. A veces, pero esa vez no. Porque no hizo falta. Porque no fue. Ah, bueno, bueno. Me gusta tu actitud. Podríamos ser un gran equipo. Sí, ¿querés una pizza? Ay, sí, dame una pizza también ya que estás. Bueno, si querés, ahí hay café. No quiero que te caiga mal. Y probablemente lo vaya a hacer. Pero ahí tenés café. Yo soy malvada y nada. Me cae mal. Yo le caigo mal a todo. Ah, bueno, está bien. ¿Y cómo le caes mal un café? Diciéndole, café del demonio. Te voy a destruir. Creo que ahí le caigo mal. Eh, tiene sentido. Toma. Toma, toma, Rita. Toma una pizza. Ahí está. Gracias, querida. Le arrancaste una rebanada. ¿Vos qué te crees que soy? Y sí, se la arranqué para que te la pudieras comer. ¿No viste que ahí te la di? O sea, porque si no, no le vas a poder cortar bien. Rita. Ay, perdón. Es que tenía hambre. Pero entonces, ¿qué te digo, Rita? Es muy raro esto. ¿Por qué es raro? Y bueno, básicamente porque tendría que decirte Rita cuando realmente no sos Rita. Soy Rita. Bueno, perdón, es que no entiendo esa parte. Para mí, no sé. Es como que te ves igual que Rita, pero a la vez ya solo hay una Rita. Y no sos una broma de Rita, ¿no? No, no soy ninguna broma de Rita. ¿Querés que te lo demuestre? ¿Cómo? ¿Te lo demuestro o no? A ver, sí. Bueno, déjame agarrar un poquito de lafta que te prendo fuego en la casa. ¿Qué? No, 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 no se te ocurra. Está bien, te creo. Ah, muy bien. Te creo, te creo, te creo. Bueno, escúchame una cosa, Susi. Yo sé que vamos a ser grandes, pero grandes compañeras de conquistar el mundo. Vas a poder estar en todos los cosas que quieras. En todas las tapas de pan, en todas las tapas de pascualina. En todas las tapas que quieras vas a estar. Oh, sí, me gusta la idea. Solo ayudándome a destruir a Rita. Bueno, bueno, sí, yo ayudo, pero hasta ahí, ¿eh? Yo te ayudo. Bueno, está bien. Escúchame una cosita. Quedamos el lunes que viene a las 5 de la mañana a encontrarnos para empezar a planear. 5 de la mañana, no, a ver, está muy bien que seas muy malvada, pero sé malvada con el resto. ¿Cómo me vas a hacer levantar a las 5 de la mañana? No, 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 yo a partir de las 8 hago lo que quieras. Bueno, las 8 y 5, ¿te parece? Bueno, perfecto, ahora sí, nos vamos a ir contiendo. Bueno, nos vemos el lunes que viene entonces y Susi, no te olvides. Tienes que ser muy malvada, hay que destruir a Rita para siempre. Sí, por el paquete de pan. Por el paquete de pan. Bueno, Rita, ¿sabés qué? ¿Qué? Tengo sueño. Ibas a dormir, vieja. Y bueno, ahí voy, pero estás vos en mi casa. ¿Y qué querés que haga? Yo me voy cuando quiero, ¿no te acordás que soy malvada? ¿Y qué? ¿Te vas a quedar acá a vivir conmigo? No, no, no. ¿Querés que me robe tu árbol de Navidad? No, no, está bien. Mirá, está en junio y todavía lo tengo, ¿viste? Sí, entonces andás a dormir y no me jodas. ¿Y vos qué te vas a quedar en mi casa? Yo me voy a ver la novela, vieja, que es la hora de la novela. ¿Qué te pensás? Ay, qué pesadilla esta. Al final no sé si vale tanto. Para tanto el paquete de pan. Ay, Dios mío. Gente de la caja, esta vieja es peor que Rita. Se queja de todo. Pero bueno, ¿saben qué? Voy a lograr destruir a esa vieja de porquería. La Susi me va a ayudar. Y después, ¿saben qué? Lo mejor, gente de la caja. La voy a destruir a la Susi también. Me voy a reunir en estos días para empezar mi plan macabro. Así que si quieren saber cómo sigue este plan para destruir a Rita, no olviden dejar muchos likes, comentar y suscribirse al canal. También no olviden pasar ya mismo por la descripción del video que les voy a dejar los canales de estima normal. Así que vayan y síganos. Y ahora sí nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.